Hola mi gente, aquí está su compa MZ con otro video aquí para presentarles el hombre de las morras Este hombrecito tiene más de 20 morras, una en diferentes lugares, una en diferentes ciudades Y en cada escuela que va tiene sus 2, 3, 4, hasta 5 viejas de un solo Su nombre es el Félix, por eso le podamos nosotros el Chavo Félix Aquí se los presento ¿Cómo estás Chavo Félix? Bien ¿Y qué nos cuentas ahí de esa fama que tienes tú de ser mujeriego? Ah, no sé ¿Sí? Sí ¿Sí? Ok, ¿cuántas ahí tienes anotadas en la lista que andan ahí ahorita queriendo? ¿Cómo cuántas? Como 5 Ah, ¿qué les digo? Bueno, esta fue una entrevista con el Chavo Félix, mi sobrino Ok, bye Suscríbanse, muchos likes ahí